Una nueva cara es la que se le pretende dar al centro turístico El Capulín, ubicado en el municipio de Moncagua, departamento de San Miguel. Trabajos de remodelación y mantenimiento se realizan en el atractivo lugar para ofrecer un espacio más agradable para los turistas que lo visiten. Este espacio natural es reconocido por sus aguas cristalinas que le convierten en una buena opción para quienes quieren disfrutar en familia y hacer contacto con la naturaleza en el oriente de El Salvador.